En medio de fuerte dispositivo de seguridad arribaron la noche de este jueves a Jalisco, más de medio millón de boletas para la elección extraordinaria del 21 de noviembre en San Pedro, Claquepaque. La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, y representantes de los partidos políticos estuvieron presentes para recibirlas. Junto con las 507.156 boletas arribó el resto de la paquetería electoral. Las mampagas y las urnas. Por cierto, el material contempla lo suficiente para siete casillas extraordinarias. Es la voz de la presidenta del YPC, Paula Hernández. Estas son las boletas exactas, los recibos, toda aquella documentación que nos sirve para llevar a cabo la elección. Viene desde la Ciudad de México, custodeada en todo momento. Y como ustedes pueden ver, aquí se encuentran las representaciones de los partidos políticos, así como los miembros del Consejo Municipal y también los miembros del Consejo del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Jalisco. La paquetería electoral fue depositada en la sede del Consejo Municipal Electoral en la calle de Miguel Hidalgo, número 310, en la colonia Centro, en San Pedro, Claquepaque. Cito que, por cierto, ya custodian elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La presidenta del YPC dio más detalles. Tenemos prácticamente medio millón de posibles votantes. Hay un pequeño excedente de boletas que se usa para las representaciones de los partidos en casillas y eso es lo que estamos recibiendo. La elección se repitió debido a que quedó demostrada la intervención de un jerarca religioso con mensajes que pudieran inclinar la balanza hacia una candidata. Hasta ahora, en esta elección extraordinaria, participan 10 candidatas y candidatos de igual número de partidos. Y será el domingo 21 de noviembre, cuando las y los habitantes de Claquepaque salgan a votar por segunda ocasión en menos de seis meses. Y a decir de la titular del Instituto Electoral, el proceso va en tiempo y forma. Vamos muy bien. Se trata de una elección extraordinaria que, por lo tanto, tiene tiempos muy breves en cada una de sus facetas. Estamos ya nueve días de la elección. Todo marcha sobre ruedas en el sentido en que todos los plazos se han cumplido. El calendario integral que hemos aprobado en el Consejo y también el que tenemos de coordinación con el Instituto Nacional Electoral se ha cumplido al pie de la letra. El avance en la instalación de las casillas, que es el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral, va muy bien. Tenemos reportes de que eso también marcha sobre ruedas. Y por lo que hace a nosotros, que es el material y toda esta movilización, también estamos operando en tiempo y forma. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.